Si el ritmo te lleva a mover la cabeza y empezamos como es Mi música no discrimina a nadie así que vamos a romper Toda mi gente se mueve, mira el ritmo como lo tiene Hago música que antes tiene El mundo nos quiere, nos quiere, me quiere Toda mi gente se mueve, mira el ritmo como lo tiene Hago música que antes tiene Mi música lo tiene fuerte bailando y se baila así